¿Ago ya está lanciando aquí con el discurso? Corta... de nuevo, no ... Coloquen la pista de nuevo, psa el gate Corta... Ahí subimos COVID-19 Aún el barra con el Chagin Aguanta para luego, hastaaskافirlo, lange No dale el presollo Un conflicto, la final, final Siguiente momento, el vuelo que entra Un mundo ambiental, nosé un gran rigor Evita... Regresa Regresa Por el corazón que es lo que meaalta Con él se agarró Alcanza en el baile Asegando el bucho en el caereta Sin mi copa no te enos vayas Son sus expectas Son sus expectas Son sus expectas Son sus expectas La serían solidas que resistas Mi jorge de la solida que resista Espero cheque suelo y virtud Si yo no lo canxa hasta el cielo Si siento lo que me falta Me importa Con él se desinfecta En la hauga del caerita Solo no se arrebata No se arrebata La carta de la madruga Falta La carta de la madruga La carta de la madruga ו dove estáboard coming the shit delες lacros del multiore fuh buah bajorin chuf donde me barre con mucho del laberinto No te pasa lo que yo no saco, no te tiro el ángulo del pensamiento. Pase, no puedes llenar de tu cuerpo, yo rompí su venido, Chucky. Escucho cosas, un ron, un plástico, oye la presión, la sombra, va a pasar, va a pasar, va a pasar. Tu no fórmula, carabó, mi futuro, la sentencia. Tu no para mí esta broma, esta es la forma, una melodía siniestro. La poesía, la cora que nunca le hemos comprado. Mi cerebro estaba infectado, que era la niña de una puta. El recluto va a deparar, esta sexta división, esta fuera de esta faz. La inspiración de Goyal, mejor siguiente. La vida es la paz. Esta troba es pura, esta es la puesta. La música muy sima por cien, por cien, por cien, por cien, por cien, por el agua. La verdad que no es falta, no falta, no falta, no falta, no falta, no falta. Mi vecino se acepta en la frente, no lo que no quiere decir que la gente te está. Represento al banco de la muralla, no para odio de mirar el sistema, todo lo que nos está creciendo. Si te da cuenta, me he visto que se me hace falta. ¡Escucho! La firina con la voz frita, son adictos, me pierdo el tiempo cuando me parto. ¡Papá a ver la calle con frito! ¡A ver la calle con frito! ¡Cintum! ¡Fo el culo de la cabeza! ¡ Clar sus, tú y diez crees! ¡Cintum! ¿ Uno? ¡Solius Sócrates! ¡Faz enorme! Entonces ya no.